¿Qué onda raza? Yo soy Oscar y soy un pobre comprando criptomonedas y claro que sí, yes of course, we're gonna talk about RTRD, vamos a hablar de RTRD, ¿por qué? Porque otra vez ya casi llega a un millón de market cap, la última vez estuvo en 1.2 quiero decir y obviamente hubo ventas, no lo dudo que vuelva a pasar pero está muy bien. Of course, we're gonna get to 1.2 market cap again and I don't doubt that we're gonna have some sales but it's okay, it's okay because it's less than a week old, tiene menos de una semana esta moneda en donde quiero aclarar que yo no compré cuando tuve la oportunidad. I keep repeating this that I lost the opportunity to buy down here and it hurts me so much, you know, me duele, me duele demasiado. Pero también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo de Memes on Cronos. Sé que está pasando por una situación muy difícil. Shout out to my boy from Memes on Cronos. He's passing through some bad moments right now but he managed to add Memes on Cronos. A Memes on Cronos retard, I'm fucking retard. He managed to add retard. I'm very happy, you know, that way I can track my portfolio. Así puedo agregar a mi portafolio, lo pude agregar a mi portafolio y ahorita tengo 361 dólares. Esto fue cuando perdí la oportunidad, when I lost the opportunity, and I started with $100 again. Esto fue lo que tengo, ya llevo 260 dólares. When I saw that it was going up, I jumped back then, I spent $100, and those $100, you can see right here, que ya son $260 profit total of $361. Now, ok, I also, I also have 2 million tokens that I was really, really happy, que me dieron otras oportunidades. Este, me los regalaron, me los regalaron RTRD, me los regaló. Estoy muy contento. Este, yo simplemente me gustó el proyecto, lo estoy apoyando, no pedí nada a cambio, pero les agradezco con todo el corazón que me hayan mandado esos 2 millones. Que, que, no, let's go, let's go check it out. Picas, voy a ver, voy a, quiero mirar, quiero que vean esto, ok. Quiero que vean esto, quiero que vean esto, ok, I want you to see this, I want you to see this, where is it, where is it, where is it, where is it, que dice aquí, Dreaming Crypto, ese soy yo, 2 millones, no los voy a vender, no los pienso vender. Quiero decir, I'm not going to sell this, 2 million tokens, I do not want to say, ever, ever, and if I do, it will be, in the smart way, si vendiera algo de estas monedas, va a ser inteligentemente, pero no, I really want to see this number. It has to be, tiene que ser, en realmente creo, you know, sin ofender a nadie, without, you know, pissing nobody off, you know, but I really think, que esta moneda, va a ser, la numero una, de todas estas, creo que, si va a ser, la numero uno, so, this number, this number right here, I'm, I'm hoping, and I have a belief, that it's gonna be, something like this, or higher, sinceramente, lo creo, probably, I'm talking nonsense, tal vez, no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero, menos de una semana, a llegar a un millón, hey, you know, I'm not, I'm not gonna sell, I'm not gonna sell, I already fucked up once, la regué una vez, y, ¿sabes qué?, lo único que tengo invertido ahorita son 100 dólares, y prefiero perder esos 100 dólares, que, decir, que la regué dos veces, en esta criptomoneda, ok, so, no la voy a vender, todavía, todavía, le tengo muchísima fe, incluso, le vamos a ir metiendo más a este, a este proyecto, le vamos a meter más aquí, porque creo que va a llegar a muy, muy lejos, gracias, suscríbanse en el canal, gracias, thank you again, my boy from Memes on Cronos, sorry for your loss, and, you know, if you need to talk to somebody, man, just hit me up, and, uh, we can chat, alright?